con lo que se anunció por parte de Marcelo Ebrard el día de hoy. Sobre estas renuncias en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pueden ser el inicio ya de una desbandada, ya de la salida de varios funcionarios de esta dependencia que encabeza el propio Marcelo Ebrard. Y es justamente de su brazo derecho, que es Marta Delgado. Y lo revela el propio Marcelo Ebrard así. Hoy recibí y acepté la renuncia de Marta Delgado. Le agradezco su gran papel frente a la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con gran tenacidad y profesionalismo, concretó proyectos claves y trabajó en todo momento para aumentar el bienestar de nuestro pueblo, como el tema de las vacunas contra el COVID. Nuevamente, gracias Marta por tu trabajo para el bien de México. Es lo que revela Marcelo Ebrard, la renuncia que recibe de ella. Ella es una pieza muy importante de la estructura política de Marcelo Ebrard. Y la reacción de Alfredo Calife es así. ¿Qué pasó? ¿Por qué renuncia Marta Delgado? Sobre todo tras el escenario que les decía yo sobre el encuentro que se dio con el presidente López Obrador y sobre finalmente esta carrera política hacia la candidatura presidencial. Sin embargo, es el propio Marcelo Ebrard quien revela la causa. Y la causa es que Marta Delgado se va a dedicar al 100% ya a trabajar en el proyecto político llamado Marcelo Ebrard. Mi profundo agradecimiento, escribe ya a través de Twitter, por tu trabajo impecable. Reconozco el gran valor de la decisión que has tomado para dedicarte al 100% a la propuesta que encabezo con miras al 2024. Es lo que precisa ya es la explicación que da Marcelo Ebrard para que no quedara duda, para que no impulsaran los chismes. Porque sí, también en esto de los chismes hay que cuidarlos mucho en la política. Y sube la carta de renuncia a Marta Delgado, que es lo que también se da a conocer a través de las redes sociales, en donde acá en el tercer párrafo se refiere al presidente, dice Estoy muy agradecida con el presidente Obrador por haberme permitido desempeñar esta función tan relevante en su gobierno y mucho agradezco también a Beatriz Gutiérrez Müller por su apoyo en momentos cruciales de mi gestión. Finalmente mi gratitud también al Senado por haberme ratificado de manera unánime y por haber confiado en mi capacidad para representar a México, mi entrañable país en el mundo. Es lo que señala Marta Delgado también en esta carta, en donde ella habla de algunos de los logros que se realizaron durante su gestión. Hay que recordar, bueno, el tema de las vacunas, esto es de lo más trascendente, incluso que también se lo reconoció en su momento el presidente López Obrador. Y también de lo más reciente, ella fue una de las que negoció directamente con Elon Musk para que se instalara ya la Gigafactory aquí en nuestro país, que finalmente terminó en Monterrey, pero fue también gracias al trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que aterriza esta inversión acá en México. Pero bueno, se da ya esta renuncia y entonces empieza ya a moverse el tablero. Uno de los que ha impulsado esta idea de renunciar ha sido el propio Marcelo Ebrard. Incluso Marcelo Ebrard envió una carta a finales del año pasado al partido, a Morena, para pedirles que se establezcan una serie de reglas, sobre todo para que se defina en qué momento tienen que renunciar los aspirantes presidenciales a sus cargos para que no se contamine la función pública con esto de la política, con esto de la aspiración presidencial. Una carta que dice él todavía y hasta el momento no ha recibido respuesta. Y esto es parte de lo que comentó el día de hoy sobre este tema, hablando de la renuncia de Marta Delgado y también sobre el tema del proceso interno, la encuesta. Todo esto que todavía está en una duda porque no se ha dictado todavía reglas por el partido, que es el señalamiento. Gracias por ver el video.